A partir de las seis y media de la tarde de hoy lunes, Carrizal vivirá uno de los actos más participativos de las fiestas del Buen Suceso y San Roque 2017, su romería ofrenda. Catorce serán las carretas que saldrán desde el Parque Camelot para ya alrededor de las ocho de la tarde, tras la misa, desfilar ante la imagen de la Virgen, depositando a sus pies productos para las familias más necesitadas. Será toda una cita con nuestras tradiciones y nuestra música. Posteriormente se podrá disfrutar de un baile de cuerdas con los grupos locales en la Plaza del Buen Suceso, mientras que sobre las diez y media de la noche habrá verbena con la orquesta Star Music y el DJ Avian Reyes en el parque. Los fuegos artificiales a las doce de la noche anunciarán la llegada del Día Grande de las fiestas, así como la diana floreada a las seis de la mañana, aunque una hora antes habrá caldo de pollo calentito para recuperar fuerzas. Desde las diez de la mañana, de mañana a martes, 15 de agosto, se abrirá al público la feria Exposición de Ganado y se podrá adquirir variados productos en el mercadillo artesanal y agroalimentario. A las once de la mañana se celebrará la solemne función religiosa, presidida por don Ricardo Miranda Marrero, párroco de Agaete, y seguidamente saldrá la procesión haciendo su recorrido por el sector del ejido. Al finalizar, habrá brindis popular y verbena del solajero con Yeray Socorro en la Plaza del Buen Suceso. Finalmente, mañana martes, se celebrará también el vigésimo segundo Encuentro Zonal Virgen del Buen Suceso y vigésima muestra de solistas organizados por la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio. Será a partir de las ocho de la tarde en el Parque del Buen Suceso. Participarán la Agrupación Folclórica Villa de Agüímez, la Agrupación Cultural y Folclórica Buchito Café de Terror y la Agrupación Anfitriona Guayadeque, además de los solistas Yumara Luis Díaz de La Palma, Paola Rodríguez Martín de Tenerife y Olivia Santana Alemán de Gran Canaria.